Agradeceros también a vosotros. Agradeceros que hayáis elegido a una persona como Elena para encabezar estas listas municipales. Es muy importante que Elena encabece esta lista porque Elena es una persona que es de Herandio, de esas de Herandio de toda la vida, de las que me acuerdo que me contaba que de pequeña se le cubría la cara de polvo naranja. Así que ella conoce perfectamente cuáles son los retos de este pueblo y qué es lo que necesita Herandio para salir adelante y ganar el futuro. Yo, como sabéis, tuve la suerte de poder contar con ella en el Departamento de Administración Pública y Justicia que encabecé en el Gobierno vasco. Ella fue una persona que me ayudó al difícil reto que teníamos los socialistas en el Gobierno vasco, que era modernizar la Administración. Con ella llevamos adelante proyectos tan interesantes que fueron punteros en Europa. Podemos decir que el Gobierno vasco se convirtió en el primer Gobierno vasco, el primer Gobierno de habla no inglesa que encabezó políticas como el Open Data, el Gobierno abierto. Mejoramos muchísimo la atención al ciudadano. Todas esas cuestiones que parecen sencillas a simple vista, modernizar la Administración, pensar cuál es la Administración del siglo XXI que necesita este país. Pues todo ello, los socialistas sentamos las bases gracias en parte al trabajo que realizó Elena con todo su equipo. Fue un compromiso con la innovación, con la transparencia, con la gobernanza de eso que tanto se habla hoy en día. Esas bases se sentaron en el Gobierno socialista que tuvimos hace cuatro años los socialistas y que lamentablemente hoy el Gobierno del PNV está dejando de lado. Pero vamos a centrarnos en lo importante, porque lo importante y lo que más nos preocupa a los socialistas es lo que nos está moviendo a hacer política y lo que seguramente está en la cabeza de todos vosotros, luego cuando intervengáis con vuestras preguntas, es el paro. El principal problema que tienen los ciudadanos en Euskadi y la principal ocupación que tenemos los socialistas en nuestra actividad política es fomentar la creación de empleo. Que no se pierda más empleo, que se genere empleo nuevo y empleo en buenas condiciones, de buena calidad. Porque también lo que estamos viendo es que cada vez más, fruto de las reformas que ha hecho el Partido Popular, estamos cayendo en una situación en la que la desigualdad es cada vez más grande, las condiciones laborales cada vez son peores y los que peor lo pasan están en peores condiciones. Por lo tanto, una de nuestras ideas principales es acabar con las desigualdades sociales, acabar con el desempleo y desde luego de esas cuestiones en Herandio seguramente sabréis bastante, porque he estado viendo también que los datos del desempleo en Herandio están por encima de la media de Euskadi. Herandio tradicionalmente ha sido un pueblo industrial, sabéis bien la importancia que tiene la industria, y sabéis bien la necesidad que tenemos de seguir potenciando, de seguir invirtiendo en industrias punteras, en industrias modernas que generen empleo estable, empleo de calidad y que sean industrias competitivas, porque hoy jugamos en una liga global. Como suele decir Carlos Totorica, que es nuestro candidato a diputado general y un alcalde al que hay que mirar siempre, sobre todo en cuestiones de empleo, los vascos ahora cuando buscan empleo solo encuentran pobreza. Y eso también lo debemos a las reformas que ha hecho el Partido Popular y al poco interés que está poniendo el Gobierno vasco en mejorar esas situaciones utilizando las herramientas que tiene el autogobierno vasco. Por lo tanto, nosotros tenemos que revertir esa situación, tenemos que trabajar cada día por mejorar las desigualdades, por acabar con ellas y por poner el empleo en el centro de todas nuestras políticas. Nosotros, como os decía al principio, lo hemos hecho desde el primer momento. Hemos forzado al Gobierno de Inigurcullu, al Gobierno vasco, a que primero no hiciera un recorte de 1.500 millones de euros, que fue lo que primero trató de hacer cuando llegó al Gobierno, y nosotros le dijimos que no. Le pusimos pie en pared, hicimos que se comiera los presupuestos que presentó en el Parlamento. Forzamos una reforma fiscal acordada con ellos que permitió hacer unos presupuestos mucho más holgados, sin tantos recortes y sobre todo más centrados en las políticas de empleo. Y ahora, también, en estos últimos presupuestos, hemos conseguido poner 185 millones de euros en los que son las prioridades de los ciudadanos. ¿Y cuáles son? Pues nuevos nichos de empleo, porque evidentemente tenemos que continuar incentivando el empleo a través de los planes de empleo locales, que muy bien conocéis, que los puso en marcha el Gobierno socialista de Pachi. Pero tenemos que innovar, tenemos que buscar nuevos nichos de negocio, nuevos nichos de empleo donde crear empleos de calidad. Y eso son cosas que hemos puesto encima de la mesa con la negociación presupuestaria y estos 185 millones de euros para también sostener los servicios públicos, porque mientras en otras partes recortan la sanidad o la privatizan, o recortan los servicios públicos o recortan las becas, nosotros en Euskadi, gracias al compromiso de los socialistas, que aun estando en la oposición, en las cosas verdaderamente importantes de la gente, apoyamos a la gente y por eso apoyamos los presupuestos. Nosotros no apoyamos al PNV, nosotros apoyamos a los ciudadanos que necesitan esas ayudas, esas becas, esa sanidad pública, esa educación de calidad. Por eso apoyamos estos presupuestos y conseguimos priorizar y orientar 185 millones de euros. Y también estamos, desde luego, como os podéis imaginar, vigilando la ejecución presupuestaria de cada euro de ese acuerdo que hemos hecho con el Partido Nacionalista Vasco para aprobar los presupuestos de este año 2015. No queremos ni un solo retraso ni que ninguna de las políticas acordadas con los socialistas se queden en el tintero. Por eso estamos muy vigilantes y hemos pactado con ellos también un seguimiento presupuestario muy estricto. Por eso tampoco nos vale, con estas circunstancias que estamos viviendo y que todos vosotros veis cada día en la calle, en vuestras familias, en vuestros amigos y amigas, no nos vale ahora que cuando se acercan las elecciones el Endakari Urkuyu de repente salga lanzando las campanas al vuelo y hablando de una clarísima recuperación económica. Mira, a mí no me gusta ser agorero ni aguar las fiestas a nadie. Ojalá esa recuperación económica sea de verdad. Ojalá esos datos se fijen y crezcan y generen empleo. Pero yo lo que sí sé es que los datos del desempleo de este mes en Euskadi han sido muy malos, mucho peores que en el resto de España. Por lo tanto, yo prefiero que se deje de hablar de mejorías económicas en tanto en cuanto las ciudadanas y ciudadanos vascos no lo perciban en sus carnes. Porque al final yo sigo viendo a la gente que sigue teniendo unos empleos precarios, sigue no encontrando trabajo. Por lo tanto, tenemos que seguir poniendo todo el acento y toda la fuerza. Y eso es lo que nosotros le pedimos al Gobierno vasco y al Endakari Urkuyu. Que siga poniendo toda su prioridad política en apostar por la innovación y el desarrollo. Que desde luego no lo está haciendo tan decididamente como lo hacíamos nosotros. No está apostando tampoco por un empleo de calidad y lo puede hacer. Puede hacer mucho con las herramientas del autogobierno vasco por mejorar la calidad del empleo en Euskadi. Por romper esa brecha de desigualdad que se está instalando entre nosotros. Y desde luego puede hacer mucho más también por acelerar todos esos planes de empleo en nuevos nichos de empleo que nosotros le sugerimos en los presupuestos que aprobamos para este año. Por lo tanto, no hay razones todavía para sonreír y sí muchas razones para seguir trabajando muy duro y muy fuerte para seguir ganando el futuro. Por lo tanto, nosotros no vamos a jugar ni al triunfalismo prematuro ni nos vamos a centrar en ser el azote permanente. Nosotros nos vamos a centrar en que con rigor, con compromiso con los ciudadanos, con compromiso con todos vosotros y vosotras. A seguir trabajando, haciendo propuestas. Propuestas que sirvan para poner soluciones a los problemas de la gente. Nosotros no vamos a hacer grandes declaraciones, ni vamos a hacer la oposición por la oposición, ni nos vamos a quedar en la pancarta. Como decía yo hace unos meses, hay que buscar el equilibrio entre la pancarta y la institución. Si te alejas mucho de la calle, dejas de escuchar los problemas de la gente. Pero si te quedas en la institución o no llegas a la institución, tampoco eres capaz de solucionar los problemas de las personas. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando después de estas elecciones forales por tener una fiscalidad cada vez mejor, porque la herramienta fiscal es la mejor herramienta para redistribuir la riqueza entre todos y para utilizarla en inversiones que sean interesantes para el país. Vamos a seguir luchando de una manera decidida contra el fraude fiscal, porque en Euskadi está cifrado el fraude fiscal en cerca de 2.500 millones de euros. Eso supone, para haceros una idea, el presupuesto entero del Departamento de Educación del Gobierno vasco. ¿Os imagináis si consiguiéramos una parte de todo ese fraude que se hace cada año entre los vascos y vascas? Bueno, pues nos iría mucho mejor, conseguiríamos muchos más recursos para invertir en aquellas cuestiones que son prioritarias. Nosotros vamos a seguir apostando por impulsar la innovación y el desarrollo, porque solo así nuestras empresas van a ser más competitivas. Vamos a seguir impulsando los planes de empleo locales, es como no, para que los desempleados de nuestros pueblos tengan una oportunidad de empleo. Pero sobre todo, vamos a poner el énfasis, como os decía antes, en los nuevos nichos de empleo y también, que a mí me preocupa mucho y nos preocupa mucho a todos, en los parados de larga duración y sobre todo en los mayores de 55 años, que son los que peor lo tienen para entrar en el mercado de trabajo. Esas son nuestras prioridades. Nosotros vamos a seguir trabajando en estos proyectos y con esta determinación para luchar contra la crisis y el desempleo. Pero para todo esto hace falta, como os decía, muchos concejales y concejalas socialistas en todo Euskadi, para tener muchos alcaldes, más de los que ya tenemos. Porque los que tenemos, sabéis y los conocéis, son un modelo en sus pueblos, porque a pesar de todas las dificultades económicas que hemos tenido en esta legislatura, ellos han sabido mantener el nivel de servicios sociales y de servicios públicos para sus vecinos y vecinas y además han sido capaces, milagrosamente, de hasta hacer inversiones estratégicas en sus municipios. Y eso solo lo hace un alcalde socialista, porque solo los socialistas nos preocupamos realmente por mejorar la vida de nuestros vecinos. Y además necesitamos estar cerca de las personas. Y donde más cerca estamos los socialistas es en los ayuntamientos. Es en los ayuntamientos donde realmente se ve la política de los socialistas. Así que yo os animo a que ayudéis a Elena a trabajar en Herandio, a escuchar los problemas de los Herandiotarras para trasladárselos a Elena, para que podamos poner muchas soluciones y mejorar el futuro de este pueblo, que yo creo que tiene un amplio margen de mejora. Nada más. Y os dejo con Elena. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Idoia, por estar en Herandio. Sé, sabemos algunos que a Idoia le gusta Herandio, pero sobre todo gracias por volver. Volverás más a menudo. Es que ricasco por venir a pasar con nosotros un rato de sábado, un sábado raro porque es la Semana de los Vascos, en los que muchos aún están de vacaciones, y para hablar de algo que nos importa. Una de las cosas que probablemente más nos importa, que es nuestro pueblo. El lugar donde hemos nacido, el lugar donde hemos construido nuestras familias y nuestras vidas, el lugar donde estudiamos, el lugar donde trabajamos, y sobre todo, y probablemente, el lugar donde vive la gente que más nos importa. Por lo tanto, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Estoy muy orgullosa, muy orgullosa, de encabezar la lista del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi-Cosquerra, que es mi partido, al Ayuntamiento de Herandio, que es mi pueblo. Mucho mío, pero es así. Y estoy muy orgullosa, pero también es una gran responsabilidad para mí hacerlo, y sobre todo sustituir a mi buen amigo, a mi compañero y a un gran socialista como es Juan Otermi. Creo que Juan ha hecho una labor importantísima por los vecinos y vecinas de este pueblo. Has trabajado muy duro, muchísimas gracias, pero además va a seguir trabajando muy duro por este pueblo, porque va a ser el candidato de esta comarca a las Juntas Generales. Solo te vamos a pedir una cosa, que consigas que la Diputación Foral de Vizcaya no sea ese ente tan poco transparente, tan poco conocido, y sobre todo que la Diputación Foral de Vizcaya empiece a trabajar por este pueblo y no solo a hacernos túneles inseguros como el que une Luchana con Herandio. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Y para eso contamos con una candidatura muy bien hecha, una candidatura que aúna muchas cosas, y como decía ayer y me encantó, nuestro secretario general Pedro Sánchez quiere representar a todas las generaciones y no como algunos, solo a alguna generación. Y por eso en la candidatura hay hombres y mujeres de todas las edades, de todas las profesiones, hay gente que se dedica a la industria, que se dedica a los servicios, funcionarios como yo, estudiantes como Aitana, hay gente que es jubilada, hay gente que es insultantemente joven, como Jorge o como Aitana con 22 años, y sobre todo creo que es una candidatura que está preparada, está preparada para darle a Herandio progreso, desarrollo y brillo, que es lo que nos merecemos, para volver, para estar orgullosos, que yo también lo estoy, de vivir en Herandio. Y no tiene esta candidatura una prioridad, ya ha hablado y doy ya de ello, tiene 2.252 prioridades, que son las 2.252 personas que en el mes de febrero de este año estaban paradas y son de Herandio. Y sí, sabemos, porque conocemos cómo es el entramado institucional, que la competencia de las políticas activas de empleo la tiene el gobierno vasco y esas cosas. Pero también sabemos y lo hemos demostrado que desde lo local se pueden hacer, se puede trabajar muy intensamente para conseguir mejorar los niveles de empleo que en este momento tiene Herandio. Y lo ha hecho Totorica en Hermua. Y lo tendremos que hacer y lo tenemos y lo vamos a hacer nosotros en Herandio. Porque resulta que Hermua dedica a la promoción económica un 20% de su presupuesto, pero Herandio solo un 5%. Así que algo, los resultados después en la tasa de empleo se ven y se verán. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que apoyar la zona de Playa Barri y Saconi para hacer de ella un pozo, un núcleo de promoción económica, un núcleo de promoción industrial. Tenemos que apoyar a la hostelería y al comercio de Herandio, porque además no solo crea empleo, sino que además hace que este pueblo sea un pueblo vivo. Tenemos que apoyar a nuestros emprendedores y tenemos que hacer algo que igual la gente del pueblo no sabe cuál es su importancia, pero que nosotros sí que lo sabemos. Por fin Herandio tiene que tener un plan general de ordenación urbana, porque tenemos un triste título, ser uno de los pocos pueblos que no lo tiene. Y alguno puede pensar que eso no es importante, pues es lo más importante que puede hacer un ayuntamiento, porque es planificar, saber a qué vamos a dedicar nuestro suelo, si a uso industrial, si a uso comercial, si a uso deportivo o para hacer viviendas. No para hacer lo que ha hecho el PNV hasta ahora, que lleva 30 años haciendo el plan general de ordenación urbana, o estos últimos, estos últimos. Y no ha terminado, no ha empezado casi. Se ha dedicado a hacer una parte de la información pública. Y así le ha ido. ¿Cómo ha tomado las decisiones el PNV? ¿Planificadas? ¿Pensando? No, asalto de mata. En función de las necesidades que alguno pudiera tener, sobre todo que alguno pudiera tener. Y además de empleo, políticas sociales. Mirar la socialdemocracia y este partido está haciendo un gran esfuerzo de cambio. Cambio de caras, cambio de políticas, cambio de hacer, de formas de hacer la política, y este es un ejemplo con asambleas abiertas, pero lo que no vamos a olvidar son nuestros principios y nuestros valores. La igualdad, la solidaridad y la libertad. Y esos son los principios y valores que tienen que inspirar y han inspirado las políticas socialistas a lo largo de la historia. Hemos sido protagonistas, los socialistas en España, de la construcción del estado del bienestar. Somos protagonistas de la creación de la educación pública y gratuita, de la sanidad universal y gratuita, y de la ampliación de las pensiones con la incorporación de las pensiones no contributivas. Ahora nos toca defenderlo porque los señores de la derecha, de la derecha europea, no solo española, se dedican, se han dedicado con la excusa de la crisis, a hacer un modelo de sociedad que no es el modelo de sociedad que nos gusta. Han hecho el modelo de sociedad de sálvese quien pueda o que cada palo aguante la vela. Eso es lo que quieren, nosotros no. Y ahora nos toca defenderlo y tenemos que construir además el cuarto pilar del estado del bienestar, que son las políticas sociales. Y eso sí se hace desde lo local, totalmente desde lo local. El pasado 21 de marzo hicimos una declaración muy solemne en Vitoria, comprometiéndonos de verdad con las políticas sociales en este país. Y nos comprometemos porque las políticas sociales son generadoras de igualdad, porque las políticas sociales son generadoras de bienestar independientemente de cuál sea tu situación de edad, situación económica o situación de salud. Pero además son generadoras de empleo, de empleo de calidad si se hacen desde lo público. Y porque nos van a permitir los nuevos retos, afrontar los nuevos retos que la sociedad actual tiene. Aumento de la esperanza de vida, disminución de la natalidad o cambio de las estructuras sociales. Y por eso nos comprometimos a varias cosas. Las más importantes. Un fondo interinstitucional que Idoia lo ha defendido insistentemente y seguirá haciéndolo, estoy seguro, de 100 millones de euros adicionales para construir políticas sociales en todos los municipios de la comunidad autónoma. Además, mejorar, ampliar los requisitos y las cuantías de las ayudas de emergencia social para luchar contra la exclusión social y la pobreza. Nos comprometimos además, se me olvida un poco, a cumplir con los ratios que el Ararteco aconsejó sobre asistentes sociales por número de habitantes. Y sobre todo a implementar fórmulas que nos permitan, ya empezamos en el gobierno, a unar política social con política sanitaria. Porque nos gastamos miles de millones en curar a una persona que se pone enferma y no nos preocupamos cuando esa persona llega a su casa qué es lo que necesita. Y estoy convencida de que si nos preocupáramos de qué es lo que necesita esa persona, nos gastaríamos bastante menos en política sanitaria. Y habla Idoia de lo que ha sido para nosotras lo más importante en el gobierno, o casi de lo más importante, la transparencia y la participación. Lo hicimos en el gobierno y logramos que la comunidad autónoma del País Vasco fuera la primera, según la Fundación Transparencia Internacional, en política de transparencia. Lo conseguimos, costó sangre, sudor y lágrimas, pero lo conseguimos. Open Data, Gardena, el perfil del contratante y ahora lo vamos a hacer en Herandio. Porque no nos olvidemos, al PNV no le interesa para nada que el pueblo conozca qué es lo que se hace en el gobierno, en el gobierno municipal. Nosotros nos comprometemos a crear un portal de transparencia. Bueno, no, lo primero que vamos a hacer es algo que no lo hemos conseguido, ¿verdad Iñaki? Durante esta legislatura. Que se graben los plenos del ayuntamiento y que se cuelguen en la red. Y no lo hemos conseguido, ya has luchado y lo sé, durante toda esta legislatura. Y en segundo lugar, un portal de transparencia. Un portal de transparencia en el que sepamos cualquiera con un clic en qué se gasta el dinero el ayuntamiento. A qué empresas contrata y por cuánto y para hacer el qué, incluyendo los contratos menores. Esos que se pueden hacer rápidamente. También lo debemos saber. Tenemos que saber qué obras públicas se están haciendo y cuál es el presupuesto y por qué razones, que siempre puede haber alguna, se ha modificado ese presupuesto. Y tenemos que saber cuánto gana nuestro alcalde, cuántos asesores tiene. Porque hay una cosa que el Partido Socialista ha hecho en estas elecciones y que es un ejercicio de transparencia radical. Todos los candidatos del Partido Socialista en toda España hemos hecho dos cosas. Una, firmar un código ético muy estricto. Y segundo, publicar en la web nuestros bienes y nuestras actividades. Y eso no lo vais a encontrar en ningún otro partido político. Cualquiera puede saber, mirando en Internet, qué es lo que tengo. Pero espero que no sea para efectos de cotilleo, sino efectos de control. ¿Y la transparencia para qué? Pues fundamentalmente para tres cosas. Uno, porque es un derecho de los ciudadanos. Dos, porque la transparencia genera mejor gestión. Cuando nos miran cómo lo hacemos, nosotros vamos a hacerlo mejor. Eso lo hacemos en cualquier ámbito de la vida. Y tercero y más importante, porque sin transparencia no puede haber efectiva participación de la gente en los asuntos públicos. Y eso lo queremos hacer, lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Vamos a hacer, porque lo ha hecho Alfonso en Baracaldo o Totorica en Ermoa o Miquel en Portugalete, y lo vamos a hacer también en Herandio, los presupuestos participativos. Para que la gente decida, porque sabemos que son abas contadas, qué es más importante, si arreglar una acera o poner un banco. Ya sé que es el ejemplo un poco triste, pero es así. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Y hemos demostrado que queremos hacerlo porque hemos hecho el programa electoral de manera participativa. Y así hay gente de este pueblo que nos ha mandado e-mails, que nos ha mandado cartas, que se ha puesto en contacto con nosotros por teléfono y nos han dicho cosas francamente interesantes y cosas que hemos hecho y que vamos a hacer nuestras. La gente nos ha contado que tiene un problema de inseguridad en Astrabudúa, pero no porque haya un aumento de la delincuencia o cosas por el estilo. No, quieren ver a la policía local en la calle. Y para eso necesitamos aumento de efectivos, una nueva reorganización que les tenga más tiempo en la calle y unas nuevas instalaciones. A ver si conseguimos que lo que está vacío ahí arriba de la Archaña sea para nosotros. También nos han dicho que quieren un Herandio saludable. Y para eso dos proyectos que creo que tienen que ser bandera para nosotros. El humedal de Astrabudúa, que tiene que ser el pulmón de ese barrio de Herandio, y la ría. Miro, y podéis mirar todos los que estáis aquí hacia Baracaldo y veis un maravilloso paseo que une toda la margen izquierda. Yo quiero eso mismo, en la margen derecha, entre Guecho y Bilbao, pasando por Herandio. Eso es lo que quiero. Y creo que quiere mucha, mucha gente de Herandio. ¿Y qué más nos han pedido? Pues nos han pedido, por ejemplo, que arreglemos la plaza del Mercadillo en Herandio o que decidamos qué vamos a hacer con el antiguo Mercado de Herandio. Y esas cosas van a ir en nuestro programa electoral. Pero no me voy a extender más porque esto es una asamblea abierta y por lo tanto lo que queremos, tanto Idoia como yo, es que vosotros nos hagáis preguntas. Preguntas, comentarios, propuestas o lo que queráis. Solo tengo clara una cosa y es muy importante para mí. Veo la política como un servicio público, de la misma manera que vi el sindicalismo en su momento. Fui ocho años liberada sindical de comisiones obreras. Veo la política como veo mi trabajo como funcionaria, como un servicio público. Pero también veo la política no como antes. No se puede hacer la política desde un despacho y uno solo, porque nadie es suficientemente listo ni suficientemente importante. Herandio y este país lo construiremos entre todos. Y entonces ahora os pido que sea vuestro turno. Gracias. Gracias.